hola chicas bienvenidas espero se encuentren muy bien y hoy les voy a compartir cómo es que organizó todos los juguetes de mi hijo ya que nosotros no tenemos un cuarto para los juguetes entonces todos los juguetes los guardamos en la habitación de él por esa razón fue que compré este closet para que no se vea el desorden y aquí es donde le guardamos la mayor parte de los juguetes estas cajitas transparentes son muy buenas para guardar juguetes porque así ellos pueden ver que hay exactamente entre cada una y lo que hice fue que se las separe por diferente tipo de juguetes en una tiene trenes de madera en la otra tiene aviones en la otra carros y así les queda ellos también más fácil para cuando tengan que guardar los juguetes y a este lado tenemos este closet al cual le quitamos la puerta y pusimos repisas para organizar todos los legos ya que a mi hijo le gusta mucho coleccionar legos y en esas cajitas blancas tenemos todas las piezas separadas por colores porque igualmente así también le queda el más fácil para cuando él vaya a armar algo y también para cuando tenga que guardar los legos le queda mucho más fácil y más práctico y en las otras repisas él tiene todos los legos que ya armado y con los que el juegue que quieren coleccionar y y y y y y y y y en la parte de arriba lo que hice fue que compré canastas y guardé los legos así nos queda mucho más fácil accesar a ellos y al lado del clóset mi esposo instaló estas canastas para poder guardarle más juguetes y por dentro las dividí con esos contenedores transparentes porque así les queda más fácil guardar cuando ya termine de jugar como por ejemplo ahí tiene bolas y al otro lado tiene los cubos de madera hasta puede sacar el contenedor y llevarlo hasta donde esté jugando y guardar todo y en esta canasta sólo tiene carritos y en la última las carrileras de madera bueno chicas eso sería todo no olviden darle like al vídeo muchas gracias por visitar el canal y también por todos los comentarios tan lindos que siempre me dejan y nos vemos en la próxima chao